Siempre me juego paso a paso, nunca lo hago sin pensarlo bien Cada movimiento cuenta como si fuera la última vez Hay vidiosos donde quiera que te quieren ver caer Cuando tú te caes pa' abajo ya nadie levanta el cel Aprendí en el ruedo a tener maña Cuidado con los que te acompañan Es mantener, no solo tener Que la gente de atrás se esconde muy bien